Y rehabilitación, fiscalización y control y represión del tráfico y consumo de drogas en el ámbito nacional. El ciudadano general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas. Bien Daniel, amigos televidentes, parte entonces de lo que es la imagen de este proceso de reconocimiento que se realiza a autoridades del Estado venezolano por parte de la Oficina Nacional de Antidrogas donde el día de hoy se conmemoran 6 años de lo que es una celebración importante por destacar lo que ha sido esta lucha que se reconoce internacionalmente 6 años consecutivos ha sido reconocido nuestro país internacionalmente por la lucha que lleva a nuestra nación en materia de narcotráfico y lucha a todo lo que tiene que ver contra las drogas parte entonces de lo que es una materia de Estado recordemos que el Presidente de la República dentro de su discurso de la Asamblea Nacional recordaba cómo ha sido este proceso de trabajo directo inclusive con las propias comunidades que son las responsables también de suministrar información de controlar que en algunos sectores no se pierda la juventud venezolana y es eso una de las labores que se destaca acá por ejemplo el año pasado se habla de 42.000 kilos de distintas drogas que fueron incautadas solo en un año que forma parte de este trabajo que adelanta la Oficina Nacional Antidrogas y el Estado venezolano para combatir como hemos dicho el narcotráfico y las drogas